Con la visita a la penitenciaría Villa de las Palmas, la gestora social y todo su equipo cerró con total éxito la entrega de más de 5.000 cobijas que fueron donadas por todos los palmiranos en una de las últimas campañas sociales de su gestión y que ha recorrido la zona rural y urbana del municipio con el fin de beneficiar a las personas más vulnerables. Bueno, como lo habíamos dicho inicialmente, uno de los sectores beneficiados iba a ser las personas prestadas de su libertad. Aquí estuvimos en la penitenciaría, hoy ha sido una jornada bastante excelente. Igual ya nos vinculamos porque esa semana es la sermana de la Virgen de las Mercedes, aquí a través de la Secretaría de Cultura, quien ha traído la orquesta. Igualmente nos presentaron la misma orquesta que hay de las personas internas. De verdad que ha sido una mañana muy bonita, se han portado excelentes todas estas personas y de verdad que fue con bien benemplácito el recibimiento de estas cobijas a todos los internos. El director de la penitenciaría agradeció la visita tanto de la Secretaría de Cultura con el Festival de Arte Ricardo Nieto y el despacho de la gestora social. Muy agradecidos porque de verdad la alcaldía municipal siempre ha estado muy pendiente con todos los procesos que tenemos nosotros acá a nivel penitenciario y pues en el día de hoy hicieron presencia vinculándose a nuestras fiestas de las Mercedes a través del Festival de Cultura y Arte Ricardo Nieto. Efectivamente se hicieron presencia con 200 cobijas las cuales pues fueron endonadas y entregados a las personas privadas de la libertad de más bajos recursos y en más condiciones de vulnerabilidad. Además habló de las actividades de resocialización que se realizan dentro de la cárcel. Sí, eso es política a nivel nacional de la Dirección General del INPEC y esa es la misionalidad del INPEC como institución, resocializar a nuestros cuidados de la libertad. Hemos varios proyectos productivos, los que son expendio y panadería donde los internos trabajan, también hay otras actividades donde ellos desarrollan y redimen pena a través de artesanías. Dentro de las actividades culturales en las que los internos pueden redimir pena está también la Orquesta Son de las Palmas que es dirigida por el de Agoniante García desde hace siete años.